Cuando recuerdas el amor de todas ellas, ¿con cuál te quedas? No de ellas, sino de la esencia del amor. Con la primera. Con la primera, sin duda. Porque la primera... Ahí te va. Volvemos a lo mismo del principio. Lo voy a volver a unir. Me quedo con la primera por la ingenuidad del amor de la primera. Me quedo con la primera porque no tenía tanta mente metida. No había tanto pleito del corazón con la mente. Con la edad vas madurando, vas metiéndole más mente a todo, tienes más miedos, tienes más restricciones. Según esto, sabes más lo que quieres. Según esto. Porque muchas veces eso tampoco aplica. Pero me quedo con la primera por su inocencia y porque era un sentimiento mucho más puro. A mí lo que más trabajo me ha costado en la vida, por ejemplo, es aprender a separar las cosas que tienes que hacer con el corazón o con el amor o con el sentimiento de las cosas que tienes que hacer con la cabeza. Y ya llega una edad en que las mezclas y se hace un desmadre. Porque una no habla con la otra. Son dos procesadores completamente diferentes. Uno es PC, el otro es Mac. O sea, sirven para lo mismo, pero no funcionan igual. Y cuando los quieres mezclar, la verdad es que no da. Es un follón. ¿Con qué frase te definirías? Terco. Esa es una palabra. Ok. ¿Con qué frase me definirías? ¿De las ya hechas o armadas? ¿Qué quieres? Pues quizás como la persona... No muchos talentos, pero sí mucha perquedad y mucha necedad. O mucha constancia. Y mucha constancia, correcto. Porque uno puede ser no talentoso, pero cuando desarrolles la constancia, termina siendo talentoso. Es que también te voy a decir que ya no entiendo qué quiere decir ser talentoso. Porque la gente lo tiene también tan confundido el término talento, que ya no sé qué cosa es talentoso. Porque mira, de repente, es mi punto de vista. La gente cree que simpatía es talento. No, no, no. Simpatía es simpatía, talento es talento. No sé si me explico. ¿Cuánta gente no conocemos tú y yo del medio artístico? Que tú y yo sabemos que no son talentosos. Sin embargo, son famosos y la gente los ama. Porque son simpáticos. O porque han sabido estar en lo menos oportuno. Porque uno también tiene que usar la oportunidad, por lo que te decía antes de la suerte, ¿no? Sí. Al principio. La suerte hay que buscarla y, por lo tanto, aparecen en las oportunidades. Y para eso tú tienes que estar. Y tienes que estar en la foto y tienes que moverte, ¿no? Pero las oportunidades están todos los días ahí, ¿no? Bueno, nada más que agárralas, porque si no las agarras, no. Pero mi punto era... Y hay mucha gente que es demasiado talentosa, pero que quizás no es tan simpática y entonces ya no es talentosa. Puede ser. Sí, efectivamente. Entonces ya tampoco entiendo. Sí tienes que caer bien. Sí.